Sí, es que ahora naranja es mucho más que una tarjeta. Por ejemplo, podés contratar tus seguros. Cubren tu casa, tu cómpu, tu auto. Y sí, tu bici también. Juan, buenos días. Quería saber, primero, creo que habías dicho que septiembre, octubre, sin ánimo, obviamente, de retirarte, ni mucho menos. Pero que habías dicho que septiembre, octubre, vos ibas a definir cuál iba a ser tu futuro en el rugby. Quería saber si pensás que mañana puede ser tu último partido en los Pumas. Sí, hola a todos. Sí, sí, mañana va a ser mi último partido en los Pumas. Así que, la verdad que, en los Pumas por lo menos. Así que, nada, sí. Nada, lo definí con mis compañeros y demás, con mi familia y ya está. Va a ser mi último partido mañana con los Pumas. Sí, hola. Pablo San Román, de la agencia France Press. A Legui le querría preguntar que eche una mirada hacia atrás y que, bueno, que se emocione un poco y recuerde todos estos años en los Pumas. ¿Qué es lo que le va a venir o qué le viene en este momento a la cabeza? Y a Fernández Loeb le quería preguntar si este partido es un poco como el punto de partida hacia Francia 2020. Vamos primero una y después la segunda, así es más fácil. Es difícil porque, bueno, por suerte han sido muchos años y es muy difícil por ahí traer una o dos cosas a mí, contar una o dos cosas. Pero la verdad que estos últimos días sí han estado siendo un poco difíciles, con demasiadas cosas en la cabeza, con demasiadas sensaciones. Así que, de todas formas, trato de enfocarme en lo que tengo que enfocarme, que es el presente, que es hoy, que es el partido de mañana contra Estados Unidos. En que nosotros como equipo tengamos un gran partido y podamos salir de esa cancha después de 80 minutos riéndonos y abrazándonos y un poquito más contentos. Así que ese es el objetivo. Después lo otro, la verdad que son cosas de la vida, es así. Y la verdad que me ha tocado, soy un afortunado de las cosas que me ha tocado vivir a mí en estos últimos, creo que son 15 años, al servicio del equipo, de los Pumas, teniendo la posibilidad de ponerme la camiseta varias veces. Así que, la verdad que eso soy un agradecido. Pero lo importante ahora es el partido de mañana y necesitamos nosotros estar, tener un gran partido mañana y irnos de este mundial que terminó por ahí como no queríamos. Irnos, por lo menos, habiendo tenido un gran partido y pudiendo, como decía Nico y Corcho también, pudiendo plasmar en la cancha a lo largo de más minutos. Nuestro sistema de juego y todo el plan que tenemos para mañana.